El cine nacional siempre parecía una utopía. El cine nacional siempre parecía porque cada vez se está volviendo más una realidad. Vemos estrenos continuos de hace ya años y realmente eso me llena de mucha alegría. Entonces, quiero hablar un poco del proceso de la ficción en mi vida y en la vida de Juanca. Y para eso me quiero ir remontar un poco a 1987 cuando en la tele veo en un programa en Canal 9, Buenas Tardes Susana, a un joven realizador, Juan Carlos Maneglia, que presenta un video que me mató. Era un joven, Beto Ayala, que salía de la tele y yo no entendía cómo se podía haber hecho una cosa así. Quiero compartir con ustedes este trocito a hoy. Del corto se llama Presos. Presos. Bueno, esto hizo un VHS y tenemos que ubicarnos en los 80 donde era el boom del VHS con el que se grababan los 15 años. Y ver un material de esta calidad que tenía una historia, un comienzo, un nudo, un desenlace, editado por corte, súper bien iluminado, me generó un entusiasmo. Un entusiasmo tan grande que se podía. Y lo primero que hice fue ir hasta donde estaba Juanca, preguntarle. Justamente en este lugar había un concurso de videos que duraron dos años más o menos, donde estaban distintos realizadores. Y me di cuenta que se podía. Y ahí fui consciente en este proceso de que el entusiasmo era muy importante. Creo que aparte de tener oficio, de contar historias, uno tiene que poder entusiasmarse y entusiasmarle a la gente. Porque el cine es un trabajo en equipo. Y eso me lleva al siguiente material, que es retrospectiva. Donde me di cuenta que Juanca, ya como 15 años antes, venía haciendo cosas en Super 8, en VHS. Y que es el segundo material, AWI. Hola, me llamo Juan Carlos Maneglia y yo le voy a mostrar todo lo que es para mí más de producciones. Sus comienzos, sus principios, sus éxitos o sus fracasos. En fin, todo lo que yo pueda gustarles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Este era un poco el mundo de Juan Cabra, hay cosas mezcladas, pero era un poco el mundo de él. Nos juntamos, yo un poco, lo que dicen es pasarle todo lo que era mi mundo teatral, el trabajo con los actores y nos unía la pasión por la ficción. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar en una productora, Samantha Producciones, con muchos de los que ahora están haciendo cosas, Marcelo Martínez, Richard Careaga, Paz Encina. Y con Juanca nos juntamos y empezamos a hacer cortos, 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 que empezamos a tener oficio, a contar historias. Y estamos hablando de un momento donde no existía una tradición de cine nacional. Y esto nos lleva a hacer muchos cortos, Amor Basura, La Trilogía, Los Faltos de la Necesidad, Estaños Vecinos, Seyes, cortos donde probábamos formatos, 35 milímetros, 16 milímetros, y donde probábamos equipos de trabajo, de presos, donde solamente Juanca trabajó con dos personas y él hacía todo a trabajar con más personas que se sentían identificadas con el producto y cada vez esto iba saliendo mejor. Vamos al demo. Amor Basura, La Trilogía, Los Faltos de la Necesidad, La Trilogía, Los Faltos de la Necesidad, No me entiendo señora. Bueno, lo que quiero decir es que, como éste es tan joven, y está puesta o quizás alguna vez alguna... ¿Su marido? ¡Oh siempre! Juan, menina, un solo water funciona. Hay, así media hora que yo estoy con ese tipo y yo ya no sé p'que sí, por nada. Sí puedo, sí, sí. ¿A mí qué te pasó? Lo que nos damos cuenta con los cortos es que evidentemente los cortos eran muy importantes en este proceso porque nos permitían justamente este entusiasmo transmitir y hacer cosas y probar. Nos damos cuenta que tenía una llegada pequeña, o sea que mucha gente no veía los cortos. A lo mejor muchos de ustedes no vieron estos cortos. Y empezamos a darnos cuenta con Juanca de que a nosotros nos movía mucho el tema de tratar de llegar a la gente. Y entendimos que teníamos que tratar de tener un lenguaje mucho más popular. Y mucho más taquillera, ¿verdad? Entonces es como que ahí empezamos a... Fue la primera vez que realmente empezamos a establecer como estrategias en la ficción, en una ficción que no existía. Existía en pequeños grupos que hacían cortos. Estamos hablando de ya los 90. Entonces empezamos a hacer estrategias de tratar de llegar a más gente. Entonces empezamos a rodarnos con la televisión. ¿Qué mejor que la televisión? Tratar de entusiasmarla a ellos. Y ahí nos enfrentamos con... No hay actores, no hay televisión. Todos los actores son de teatro. No hay guionistas. No hay sets. No se puede. Tuvimos que batallar casi dos años haciendo demos. Que el demo tenga una cierta calidad para que eso se pueda vender. Y ahí es como que... Entró un cliente, lo han hecho otro. Creyó que era posible. Y fue lo que generó las... Nuestro... La serie en televisión. ¿Ahora? Iba en un deporte neguita. Estuve enferma de comer. ¿Qué haces a perder eso? ¿Hazes a perder? ¿Qué haces a perder? ¿Qué lo que me pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo ya me hubiera esa figura de comer? ¿Y al cuarto? Vaya madre. Si esas cosas se dan a la cultura. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí. ¡Corazo! ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces? Por lo que tú me quieres Porque es muy poquito Es una cocaína, es una droga prohibida ¿Qué es lo que vas a decir tanto? Si te saqué de un kilombo donde estaba trabajando en un muro ¿Qué es lo que vas a decir tanto? Si te saqué de un kilombo donde estaba trabajando en un muro ¿Qué es lo que vas a decir tanto? Esto no va a quedar así La guerra ¡Es la guerra! Me voy a matar ¡Annie! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Allen salir? ¿Qué? A ver, ¿qué? Para mí es muy importante mostrar un poco el proceso porque lo que nos dio la televisión es ese enfoque de buscar estrategias, de utilizar esas estrategias con el relacionamiento con el cliente, con ese manejo del marketing, y lo que nos dio Los Cortos es la capacidad de entusiasmar a un equipo. Eso se mezcló en Siete Cajas, donde fuimos conscientes de que todo este proceso, 20 años después, tenía que estar traducida en una película. O sea, una película no surge de un día para otro, surge a través de esfuerzo, no solamente mío y de Juanca, sino que es un trabajo en equipo de mucha gente que coopera y que cree en tu sueño y que vos le decís, se puede. Entonces, digamos que este camino recorrido, el paso por la tele, el ver qué cosas pueden volverse taquilleras, pero otra vez en una película, no ceder tanto y ser fiel también a lo que vos querés contar, todo eso se mezcló en Siete Cajas. Entonces, digamos, esta charla a mí me sirvió mucho para reflexionar sobre el entusiasmo, reflexionar sobre a dónde queremos llegar y reflexionar sobre lo maravilloso que es el cine, como enriquecedor para el imaginario colectivo. Y me doy cuenta que el cine nacional ya no tiene vuelta atrás, porque estamos demostrando que se puede, no solamente nosotros, sino muchos compañeros que ya estrenaron cosas antes. Así que, muchas gracias. 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 la caja fuera de nuestra vacina y de la otra mitad yo le voy a pichar en barrio, yo me voy a pichar afuera, pero ¿y cuál? yo me voy a pichar en barrio en la mesa y cuál en mi la mercaría cuando fue blanca si, gente, yo creo que me topaste, 1.600 millones, me voy a pichar afuera pero, jure ay, yo me mercaría, jure me decía, me va a pichar, yo me mando yo voy a pichar en barrio en la mesa y yo me voy a pichar en barrio vale me voy a pichar en barrio, yo me voy a pichar en barrio y si vos entendiste mal que puta lo que enviaste entonces ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video